Música Bueno, último consejo Bueno ¿Qué más? En realidad general es Cuando desee doblar hacia la derecha para tomar otra calle Podrá hacerlo solo si su coche ocupa ya el lado derecho de la calzada Por lo menos 30 metros antes de iniciar la maniobra Salado Dice, está prohibido conducir sin licencia Digo, sin registro Eh, no, no me gusta nada de esto Cuando conduzca adelante yo se lo dije Si revienta un neumático no frene, no acelere Sigue de largo No, dice, suelte el acelerador Suelte Dice, y sujete firmemente el volante para mantener el vehículo en un desplazamiento reto Dice Si debe de tener su automóvil, hágalo fuera de la carretera Eh, dice Las patiladas, señora, en curvas Pueden evitarse frenando y disminuyendo la velocidad Bla, 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 bla Ajuste su velocidad a las condiciones del tiempo imperantes Existen circunstancias en que a pesar de todo lo que se haga no puede evitarse un choque Sin embargo a veces pueden disminuirse sus efectos Por ejemplo, reduzca la velocidad antes del choque Ah, cuando ve que van a chocar, se reduzca la velocidad Ya se lee Evite la colisión de frente Bueno Un choque lateral amortigua el impacto mucho más que si es frontal Ah Eh, evite chocar contra un árbol o objeto sólido Sí Trate de chocar contra objetos líquidos Sí A ver, mejor todavía ilusiosos Claro A ver, chocar contra la niebla Mejor todavía objetos directamente incorpóreos Digamos Una ilusión Una niega ¿Eh? Un sueño Un espejismo Nada, nada sucede con eso Dice Es mejor ir en dirección a una zanja Que siguen volando Y va a ser un viaje largo Asegúrese de que los neumáticos, los frenos, las luces De la dirección, el limpia parabrisas Y otros elementos, los automóviles Bla, bla, bla Se hacen en condiciones bla, bla, bla Evite la fatiga Deteniéndose a descansar cada dos horas Y prevea de la siguiente manera la hipnosis de la ruta Ah, la hipnosis de la ruta Sí, sí Son hipnotizadores Que están al costado del camino Mirando los autos y lo ven venir a usted Y ya de dos cuadras No entran a junar fijo, ¿no? Y le mueven un reloj Y le dicen Sos una gallina Sos una gallina Sos una gallina Y usted pase, saca la cabeza y le hace Caca, caca Fantástico Hay que cuidarse de la hipnosis de la ruta Sí Incluso hay tipos que hacen dedo y lo hipnotizan Que me llevas, que me llevas, que me llevas Para sentir presionado ¿Dónde lo hace? Bueno, de todo eso hay que cuidarse mucho, ¿no? Antes de salir revise el aceite, el agua No use polleras largas En general, ¿no? Cuando vaya a ponerse Yo me llamo al suelo Dice Tampoco use polleras muy angostas para manejar, ¿vio? Ah Claro, porque por ahí usted no puede apretar el embrague y el freno Al mismo tiempo O el embrague y el acelerador Porque no le da la pollera Y anda así, ¿no? Por ahí Dice Aprende a cambiar goma, señora Es fácil Y le evitará largas esperas mientras llega el auxilio Sea gentil No maneje descalza No No maneje descalza Este El pie puede resbalarse, ¿no? No maneje muy abrigada Tampoco No trate de mirar vidriera desde el auto Y menos de hacer compras, ¿no? No maneje con el pelo suelto sobre la cara Si va sola con los chicos, que estos viajen en el asiento trasero Estos tipos No maneje con plataforma ni con tacos altos Si necesitan, que ojo no se los olvide para más buenas No maneje No maneje Bueno Señora, muchas gracias por todo Hoy me estaba acordando de si no Paganini, ¿no? Porque a uno le dijeron Paganini Porque veo que le dicen Paganini a los tipos que agarpan y que sea Pero Paganini era un violinista fantástico, como todo el mundo sabe, ¿no? Era genovés Paganini Nació en Génova en un barrio bastante llome Los viejos un poco de guita tenían Pero vivían en un barrio misio, ¿no? A mí me parece que el padre era músico Me parece a mí que tocaba la mandolina Y Paganini también tocaba la guitarra Y tocaba muy bien Pero el caso es que, bueno, desde chico el viejo ya le... Un día le compró un violín, era un pibe enfermizo, ¿no? Medio flaquito Y el padre le compró un violín pa' que no joró Y empezó a cerrar el tipo con la mandolina y estudiaba sus cosas Y empezó a inventar Inventar técnicas nuevas Hay cosas violinísticas que las inventó él No es Y puede no tocar violín Pero no, todo el mundo sabe que ese ego no vamos a hacer Ese suspenso estúpido que hacen los tipos que cuentan cosas por televisión o por radio Y digo, bueno, ¿y entonces? Entonces, este, están contando la revolución de Malle Bueno, ya sabemos cómo termina Así que, después llegó a ser un gran violista Y ahí viene el cuento ese, el del gran éxito que tuvo Que era muy seductor con las mujeres, ¿no? Este, yo diría que era casi un divertido, Paganini Que tuvo infinidad de romances Este, con una de las milas tuvo un hijo Que se llamaba, me parece que se llamaba Aquiles, el pibe Y que fue, digamos, la alegría de los últimos años de Paganini Este pibe Y bueno, una vida de concierto Que, que las mujeres, ¿no? Y, ah, je, je, Paganini Y que el otro Y ahí viene la leyenda según la cual tenía un pacto con el diablo Tipo eso Porque se decía que no se podía tocar así Y debe haber sido así, efectivamente Pero no se trata de, de comentarios de circunstancias Hechos por cronistas de cuarta Sino que tenemos testimonios de Liz, de Jain De qué sé yo cuántos No me acuerdo de esos dos ahora Que alguna vez he leído cosas de ellos, este Referidas a, a Paganini Era verdaderamente extraordinario Era extraordinario Entonces decía que él tocaba así porque había hecho Este, el pacto de asignatura, ¿no? Y, había un detalle Impresionante En su característica física Parece que tenía una cuarta Su mano De alrededor de 45 centímetros ¿Qué es eso? Impresionante Impresionante Pero La vida, los conciertos Su característica Enfermiza Bueno, lo pone fulero Quizás se muere De un modo bastante raro Bastante raro Que no voy a comentar Que algún día vamos a hablar especialmente De las condiciones en que muere Paganini Digo, de condiciones referidas a su fe Él había sido un hombre de fe Misteriosamente En sus últimos instantes No, no Rechaza los auxilios religiosos No sé por qué Este Y ese era Enfimado Paganini Qué lindo Y se me ocurrió que Que estaba bien homenajearlo a ese flaco, ¿no? Y que si tenía un pacto con el diablo Por lo menos había hecho Un negocio fantástico Nada de vender el alma Por cinco minutos Con Con un par de minas Con un par de relé No La vendió por un don Impresionante Que en cierto modo Le han garantizado Una inmortalidad Aunque no es la clase de inmortalidades Que a nosotros nos gustan Ustedes ya saben Nos gusta la inmortalidad de Bulto Y no la sombra de inmortalidad Pero Algo es algo Y ya que estamos, digo Con Con músicos Vamos a escuchar Una obra de un contemporáneo de él Siempre empezamos con tanguitos Y a mí me parece que este es también un tanguito Vamos a escuchar esto Continuamos en Demasiado Tarde para Lágrimas Con Alejandro Sí, secretos para amas de casa muy ocupadas Atender los chicos, gorda Limpiar la casa Preparar la comida Ay, te vuelven el día interminable Te vuelven Terminan tomándose un té Sí, ¿cómo sufrimos las madres? Sí La solución es eliminar algunas tareas innecesarias Ah, eso me está gustando Eliminar tareas innecesarias Yo creo que mucha gente quedaría condenada a la inacción absoluta A ver Muchas veces usted habrá tenido que optar por irse a dormir, señora Y perderse la película de trasnoche Porque al otro día la esperaba el desayuno de los chicos Antes del colegio La pila de platos sucios en la pileta de la cocina Y un montón de cosas que hacen la vida del ama de casa Y usted habrá dicho entonces Yo no sé ¿Qué estoy haciendo aquí? Y mirando a su marido que ya estaba roncando Y mirando para el lado de la pared Habrá dicho Claro, él duerme Total, quien limpia La estúpida Que me tengo que perder la película Y usted le habrán entrado ganas, señora De irse de allí Pero bien Ah, esa falta de tiempo Dice Hace que usted deba sacrificar muchas cosas Algunas pequeñas, otras no tanto Bla, bla, bla Largo exorio Dice Aquí van diez sugerencias Para dejar de hacer algunas cosas Y tener tiempo para las cosas importantes de la vida Como Ver la película de Trasnoche Etcétera, ¿no? Bueno Primero No use esmalte para las uñas Ah, es un buen consejo para empezar cualquier lista Cualquier lista de consejos Que empiece diciendo que no hay que usar esmalte para las uñas Me gusta Porque es fácil de cumplir ¿Qué? Usted no usando esmalte para las uñas ¿Qué gana? Tiempo El tiempo que tarda el pintor Se la sube En cuidar Que no se le resquebraje La pintura Etcétera, etcétera Puede utilizarlo Utilizar, digo, ese tiempo En aprender el sánscrito No, señor, ¿no? Bueno, no sé No tenga animales domésticos Por obligación o por capricho de los chicos Sí, porque los chicos a veces se ponen caprichosos Que quiero una tortuga Que quiero X avechucho Etcétera, etcétera Y los animales domésticos Discúlpeme que lo mire tan fijamente Generan trabajo Son lindos, ¿no? ¿A quién no le gusta tener una simpática culebra? Pero uno finalmente es esclavo de la culebra Que hay que ilustrarla Que hay que guardarla Que hay que buscarla A la noche usted se va a dormir Y no aparece la culebra Que anda por ahí, ¿no? Y, digo, uno tampoco es de madera Sí, ¿no? Yo la culebra antes de irme a dormir La encierro Alguien encierro Usted está polillando Se le mete entre las cobijas La culebra Usted no la escucha que viene Porque vio como son Subrepticias y silenciosas Sí Estos patracios Y le suben a la cama Usted se espegoso Hay gente que se ha quedado cerca Juntos recordamos a Hércules Que siendo niño Recibió en su cuna La visita De dos espantosos ofidios Pero, pues Hércules Con la fuerza que lo caracterizaba Les hizo un nudo Y lo desparramó También se hace cuenta De casi todos ellos Creo que no se puede ser héroe Si no le visitan la cuna a la culebra Incluso hay gente que Pone lombrices Cuando son chicos los bebés Les tira un par de lombrices Para que el niño ahora délo Y es así como salen Héroes de ese tamaño Sí De ese tamaño de la lombriz Bien Ah Señora Dice No tenga animales domésticos Porque pronto los chicos Se cansarán de helios Y usted tendrá que ocuparse Oh Qué problema Es un problema No enceren los pisos de madera Señora No, para que en total Vivimos entre la mugre No sé Si puede Plastifíquelo Es propio de roñoso Claro El tipo que plastifica los pisos Y después queda una raya Que no se sabe Dónde empieza el plastificado Dónde termina la madera Eso es suciedad viejo Eso No sea dejada señora Bien Señora No limpia el baño todos los días No Qué va a limpiar Total nosotros no decimos nada Acostumbre A los miembros de la familia A secar el baño Con un paño Después de bañarse Yo el baño lo seco Con la misma toalla Claro Y se queda con la misma toalla La tirás al piso Con el talón Ahí Seca todo Y después Sin agacharse Con la punta del pie Y entonces abajo La toda la caja de acá Y la colgás Si tenés suerte Y si no directamente ¡Pah! Una patada Es donde cae cae la toalla Total mismo así Se va a secar Y si tarda mucho en venir otro Ni se va a dar cuenta Y así Seca el baño No tiene necesidad De andar con el secador Dice Si es necesario Dejen el baño Señor Una botella de detergente Para que lo usen ¿Cómo se va a bañar con detergente? Hace mal A la piel Yo soy una persona de piel Muy delicada ¿Me comprende? Sí Es su nombre Discúlpeme que Que le haga confidencias A usted La segunda vez que nos vemos No, no Cuente, cuente No, no Simplemente quería contarle Que tengo una piel delicada Claro Esa es la primera confidencia Después vendrán otras Si tenemos suerte Y si no, no Pero no está mal, eh Comenzar con esta confidencia Por ejemplo Este Usted encuentra una dama En una milonga La saca a bailar Y empieza diciéndole Usted sabe Tengo una piel muy delicada Dicíame que me importa Ahí será Este Señora No sé que los platos No, déjelo ahí Que se junten todas las porquerías Si no tiene lugar suficiente Cómprese otro escurridor No tengo ninguno Póngalos en una bandeja O sobre un paño absorbente Para tener más superficie de secado En una palabra No hay que secarlo en los platos Sino hay que dejarlo ahí Este Que Dios provea Bien En época de vacaciones O en los fines de semana Consiga que los chicos Laven los platos Aunque más no sea lo que usas, ¿no? Use Si acaso Un ardil tramposo ¿Cómo? Un ardil tramposo Para que los chicos laven Por ejemplo, si no lavas los platos Te voy a romper el alma Tiene ese estímulo que tiene uno Para tratar con los niños Esperá que venga tu papá Vamos a jugar a un juego Vos lavas los platos Y yo si no los lavas Te amas hijos El chico dice Oh, qué extraordinario Bien Y no los lavas La pila de cosas para fregarse Aligerará bastante ¿Eh? Y eso No utilice mantel o servilleta De tela en la mesa, señora Es una cosa infame esta Dice Usted piensa en el alivio Que significará Una vez terminado el almuerzo Bueno Si acaso no almuerce tampoco Que cada uno se arregle por ahí Que se hagan Y digan los miembros de la familia Bueno, muchachos Acá hay que hacerse Hay que hacerse Invitar al almuerzo ¿Cuántos somos? Cuatro, bueno Todos los días uno En una casa distinta Doce menos cuarto caemos Todos los cuatro Yo caigo una casa Vos a otra Vos a otra Vos a otra Bueno, ¿qué tal? Nos sentamos ahí Nos hacemos los hoteles Y cuando empiezan a almuerzo No van a tener margen de hoy Invitar Invitar Y así se ahorramos La guita del morfe Y yo me puedo ver Claro, la lavada de plata Y todo lo demás Y yo me puedo ver La novela de la película De trasnoche Que es lo que es Total, la película de trasnoche Si no la podés ver hoy La ves mañana Porque más o menos Cada siete días La vuelven a Repetir A mí me vienen fenómenos Estoy muy agradecido Porque yo nunca entiendo Las películas Por lo menos no La primera vez que las veo Quiso tener Alguna ligera noción A la quinta vez Ya empiezo a reconocer Los personajes A diferenciarnos uno de otro ¿Vio? Y pues en ese sentido Las películas de trasnoche Son fantásticas Porque una vez por semana Las da Hay una que la vi cinco veces La de una De guerra de la galaxia Algo así Que no sé cómo se llama Que son unos tipos Que tiran unos tiros Y es luminoso ¿Vio cómo son esas películas De guerra de la galaxia Que tienen cinco millones de tiros Y no matan a nadie? Lo cual hace dudar Acerca del progreso De De las armas Claro Porque en vez del revólver De los seis luces Que hay ahora Aparece unos tipos Con una pistola luminosa Y tiran y salen chifarrotilos En los contrarios Muertos de risa Mientras que con un col Del siglo pasado Yo he visto hacer Verdaderas carnicerías Pero bueno Dice ¿Qué le estaba diciendo? Ah, que no use mantel Ni servilleta ¿No? Ay, ¿qué? ¿Qué otra película La vi muchas veces? Porque hay varias Que vi muchas veces Anoche dieron una Que ya la vi como quince veces Una australiana Me parece que Y un capitán Gente ¿Eh? Los australianos Que no dicen nada ¿No? No me dicen nada Disculpen No, no Yo no lo debo decir Pero No me dicen nada Los australianos Que algunos Me caen simpáticos Por ejemplo Usted ¿Qué es eso? Usted ve Un italiano Le caen simpático Le caen simpático El tanino Pero un australiano No le dicen mucho Usted Y tampoco le puede Tener bronca Porque ¿Qué sabe Usted de australia? No Yo tampoco No creo ¿Qué sabe Cosas pequeñísimas Que hay canguros? ¿Conocen los nombres De algunas ciudades? Que Canberra Que Sidney Algunos Pero ¿Cómo son esas ciudades? Por ahí uno ha visto Una foto De edificio alto Tampoco dicen nada ¿Qué música Canta en los australianos? ¿Qué sé yo? Tengo la menor idea Pero no es que uno Sea muy ignorante Que lo es Es que yo creo Que nadie lo sabe Hay película australiana Me alegro Yo no he visto ninguna Tampoco Así que no sé Nómbreme un escritor australiano ¿Qué sé yo? No sé Miren que yo soy Muy aficionado No sé No conozco Sistema australiana Discúlpeme Discúlpeme Pero no conozco No conozco Así que Es difícil Por eso yo no voy a Australia Por ser vergüenza Que voy ahí Y no Si no conoce a nadie No No conozco a nadie No sé qué les gusta A los tipos Porque uno va al Japón Y bueno Ya sabe Se pone el ojo así Y esto y aquello Bueno Cualquier país raro Uno va y más o menos Algo ha leído Algo sabe ¿No? Pero ¿De qué va a Australia ¿Qué hace? ¿De qué habla En las salas de espera? Creo que habla en inglés Ahí ¿No? Sí Pero bueno ¿De qué habla? Está el comando australiano Bien ¿Por quién le pregunto? Por los cangores Y se acabó Yo no conozco Ninguna persona australiana No sería incapaz De nombrar cinco australianos Creo que no podría nombrar ninguno Sinceramente Nombreme un ciudadano australiano Empezando por su presidente Por su escritor más insigne Y ni siquiera por los tenistas Porque por ahí hay Pero como yo no sé Neucombe se llamaba uno Me parece Bueno Es ahí el único australiano que conozco Creo que deberíamos Este Hablar con Con esta gente de Australia Para hacer un intercambio cultural Porque nos conocemos muy poco Aunque a lo mejor Es preferible Preferible Sí Yo he conocido Países con los cuales Nos llevábamos muy bien Hasta que empezaron los intercambios Nos empezamos a conocer Y ahí Bueno Fantástico Pero estamos con la pobre mujer esta Que quiere ver el película australiana Y no tiene tiempo Señora Cuando tenga que renovar O comprar colchas cifrasadas Compre un lindo acolchado Que es fácil para hacer la cama Usted en vez de hacer la cama Le pira la colchagua arriba Y todas las sábanas Que están entreveradas Ahí nadie las ve Mismo su marido Cuando se va a dormir Ni le importa Yo le digo nunca Con la cama Ni le importa Dice Ni piense en refregar Cuellos y puños No 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 Dice Acostúmbrese a usar pañuelos de papel En vez de los de tela Que hay que lavar Los de papel usted los tira A mi me gustan los pañuelos de papel Se llaman la peña El antigal En vez de sacar el pañuelo Ese pavelar A la samba Pañuelito pavelar La samba Muy bien Pañuelo de papel Dice Ese no será el que tenía que tirar ¿No? No 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 Pero este Hay pañuelos de papel Tipo samba Que son como de plástico ¿No? Tipo hule Tipo hule Hay de hule Y hay automáticos Ya le contaba el otro día A automáticos Que son unos pañuelos de plástico Yamaha Distinto ritmo tiene Samba Chacarera Que te aprieta ahí Y sostiene el pañuelo arriba Y se mueve solo Incluso hay un modelo nuevo Que se saca del bolsillo solo No No conviene llevarlo Esto fuera de la De la peña folclórica No lo lleve Porque usted por ahí En el colectivo Le pegan una apretada O algo Y sale el pañuelo Pero bueno Haciendo todo esto señora Por ejemplo No limpiando No cuidando a los chicos Dejando la casa de chuchiquero No ocupando sus deberes De esposa De madre Entonces usted sí Disculpe Tendrá tiempo Para las cosas importantes Para aquellas Para las cuales hemos venido Para que hemos venido Este mundo Si no Para ver la película Ana María San Fernando Escucho a Borda Y parece que el tiempo Se hubiera detenido Parece ¿Se acuerda Borda? ¿Usted estaba el día ese Del tiempo Que parece que el tiempo Se hubiera detenido o no? Si ¿Estaba usted? Si señor Hicimos La Isla Misteriosa ¿Cómo se acuerda la oyente? Es cierto Estaba aquí estaba Me parece que lo estuviera viendo En realidad lo estoy viendo ¿Se acuerda? Que contamos No me acuerdo cómo era ¿Qué película es? La Isla Misteriosa era Algo así Que unos tipos van No me acuerdo por qué la contamos Pero la contamos Sí, pero era algo así Pero la voy a contar de nuevo Porque a mí cada vez que lo veo a usted Me da ganas de contar La Isla Misteriosa Y se van unos científicos Y descubren una isla Descubren Y es una isla Donde Que surgió del mar Que se yo No se que Una isla volcánica Que nadie había Pisado antes Ningún ser humano Y llega ahí Una expedición Los tipos van Que llegan cuatro o cinco Entonces Por ahí De atrás de una roca Sale un tremendo Este Piranosaurio Y viene del otro rincón Un Este Que se yo Un dinosaurio Y los tipos escondidos Ahí atrás los suyos Y se guarda Dice Miren Dice Oh Dice Monstruos de la era Mesozoica Desaparecidos de la superficie De la tierra Hace millones de años Sí Dice uno Parece que el tiempo Se hubiera detenido Parece Y hay una mina Y hay una mina Que va con ellos Que está ahí Medio Y los tipos Se esconden Hasta que uno De los monstruos Le gana al otro Y salen rajando Después pasa Un pterodáctilo Guarda Dice Un pterodáctilo Es un ave chucho De enormes proporciones Desaparecidos Desaparecidos Hace millones de años Cuidado que podría atacarnos Y está la mina Siempre del brazo De uno de los tipos Y hay uno Que es mal Que dice ¿Por qué no agarramos El tesoro? Dice ¿Qué tesoro? Si todavía lo encontramos No Dice Pero ellos han leído El libreto Dice Y los vamos Pero la mina Está enamorada de uno Que es el más rubio De todos Y dice Y van por una cornisa Que se yo Y en una de esas Le entra en erusión El volcán Y empieza Vio como son los volcanes Que no te mandan Decir Ahí ya tiene usted Los últimos días De Pompeya Que estaban todos En la cancha Fóvar ahí Viendo los gladiadores Y entraron a volar Cascote Y dice Rajemo Que ha entrado Del volcán En erusión Ah Dice Yo creí que era ese ¿Qué es? Y dice Observen Dice Las piedras Que hay aquí Dice Sí Dice ¿Qué hay? Dice No Que nos van a tener Sismas Y siguen apareciendo Animales prehistóricos Y el tipo dice Parece que el tiempo Se hubiera detenido Aparece Se salen rajando todo Y justo que cazan el bote Y la isla vuela Toda Uy Como me dice Uy si usted ya la sabe Y ahí donde el tipo Cuando vuela a la isla Dice Nadie los creerá Dice El tipo dice Sí Dice Es una isla muy extraña Parece que el tiempo Se hubiera detenido Y la chica Se queda con el Con el bueno Y el malo Lo caza un piedrazo Nunca lo riquiera Y se lo merecía Dice en toda la platea Y dice Ay tenés Viste Se lo merecía Así sucumben los malos Dice Una de las mujeres Que había ahí Bueno Eso es lo que le quiero contar Bueno Marcelo de Escobar Dice Convence a mi viejo Para que el viernes Me deje ir al programa Lucila de Castelar Pide un capítulo De cáncer Y Gretel Dobran Carlos Casario Y ahora lo hacemos Graciela de Once Milton fue secretario latino De Cranwell Claro Secretario latino Era una especie De canciller Se llamaban así Porque la lengua Diplomática En aquel entonces Era la lengua latina Dice Porque sabía mucho italiano Sigue el mensaje Otra obra importante Fue El paraíso recuperado Y Sansón agonista Aquí está Sansón Que decía yo Es el reflejo De Milton Ya ciego Y vencido por la monarquía El amigo de Cranwell Bueno Y que más Marcelo de Escobar Lucila de Castelar Lindo todo esto Lindo el mensaje Bueno Ahora que quiere cagar Usted diga Cáncer y Gretel ¿Quiere cagamos? Bueno Aquí